Carlos Frías, 1 a 0, 1,69 era, inició por Yucatán, se mantuvo durante 5 entradas y un tercio en el montículo, permitió 7 hits, una carrera, regaló una base y ponchó a 3. Chad Gouding se apuntó el salvamento. El norteamericano Dustin Crenshaw, 0 a 1, 12,46 era, fue el pitcher derrotado, en 4 innings y un tercio, le conectaron 7 imparables, toleró 6 rayitas, concedió 2 bases y recetó 3 chocolates, Eder Llamas, Marco Ramírez y Brandon Cunif entraron al relevo. El quinto juego de la serie de play-offs se disputará este lunes 4 de junio, a partir de las 7 y 15 horas, el estadounidense Brian Evans abrirá por Braavos, mientras que José Samayoa lo hará por Leones.